...en la campaña, donde son varias las personas que así se iban a recibir un ratito, ayúden por todo. Usted viene también a participar en la campaña de la vacunación. Ya, eso viene. Está un poquito ahí, entonces, obteniendo la información para luego asistir a la vacunación. Sí, sí. Por eso mismo viene porque, según dicen, el Centro de Salud está vacunado contra la incidencia. Y vea, sí. La señora Angelita Zambrano, en todo caso, nos está informando, secretaria particular. A ver si avanzamos un poquito más. Sí, correcto. En todo caso, con nosotros, son varias personas. Madres de balazada, niños, que son niños de seis años en adelante, las personas que pueden participar. ¿Va a participar de la campaña, si no vacunado? Sí, don, a ver si me puedo vacunar. Es muy importante. Nosotros, las personas adultas, niños, nos vacunemos porque tenemos entendido que está el virus de la A.H.1.N.1. Y de la influenza también. De la influenza, todo eso. Ha habido casos, don Silvio, a nivel nacional, que la prensa nacional nos ha informado, ha habido casos de personas que han perecido justamente por este tema de la influenza, ¿no? ¿No hay casos también para la gente que participa? Claro, me parece muy bueno que la gente se venga a vacunar, por lo que es un flujo para uno, es un flujoso para uno mismo. Perfecto. ¿No, Monsillo? ¿Cuál es ese? ¿Cuál es ese? Ya vemos otras madres embarazadas que tuvieron puesto, todas ellas vienen con la organización de participar de esta campaña de influenza que inició a inicio de este año, primer mes del año que estamos recubriendo. Señoras, señores, desde acá el Centro de Salud de Puerto Rico, con imágenes de Cineo, informo para ustedes, don Inferno. Gracias.